Música Bienvenidos de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones, aquí en Canal 4. Miren, son ustedes formidables, son ustedes formidables de verdad por elegir este programa a esta hora de la noche porque vamos a seguir poniendo el programa calentito. Quiero contarles algo, terrible, terrible lo que nos contaba la madre de Jeremy Vargas, el niño desaparecido que lleva más de 10 años, desaparecido, Sara Morales, terrible, porque cuando yo hago así, cuando yo a veces, con sarcasmo, con ironía, digo, bueno, pues una pieza separada, pues todo esto van a ser ahora piezas separadas, ¿no? Cuando queremos ver la luz de todos estos casos, por fin tenemos los cuerpos y ya tenemos al asesino, pero no, a veces tenemos los cuerpos y no tenemos al asesino, y a veces tenemos al asesino y no tenemos los cuerpos, pero son todas piezas separadas. Este programa debería llamarse piezas separadas, ¿sí? A lo mejor para el año que viene, en vez de ponerle calentito como sale ahí en la cabecera del programa, lo vamos a llamar piezas separadas. Y ustedes me van a llamar y decir, Juan, ¿qué piezas separadas traemos hoy? Y ya lo verás. Miren, quiero hablarles de algo, ¿no? Como tenemos el teléfono fastidiado, ¿no? Por aquello de que esa empresa que hay por ahí, ¿no? Que nos tiene a todos, tú llamas, ¿no? Tú llamas a Telefónica, ¿no? Esa gran empresa que está podrida en dinero, está tan podrida en dinero que después reparte en empresas pequeñas, ¿no? Todo este tipo de cositas y tal, y llega hasta Movistar, ¿no? Que está también podrido en dinero, ¿no? Y cuando tú llamas, que no tenemos nada contra esas personas, ¿no? Pero tú llamas para solucionar un problema, te sale, primero te sale un uruguayo, después te sale un cubano, después te sale un, bueno, un medio español, un vasco para allá arriba, un vasco para allá abajo, te salen 700 personas que no te solucionan nada. Y al final dices, no, espera que le pasemos una operadora. Miren, en estos días, durante un par de semanas, ¿no? Hemos estado viendo la prensa de lo que ha ido sucediendo en Telde, ¿no? Telde genera información para rellenar, o sea, para rellenar programas completos en esta casa, aquí en Canal 4. Pero un programa de, por la mañana, un programa de estos sociales, ¿no? Que tú nos llames y tal. Programas para animarlos a ustedes. Lo voy a hablar con Paco Dávila, director de esta casa, para hacer programas de esos. A Metro Guagua. Miren, hay, ustedes saben algo de lo que ha ido sucediendo de los, usted me lo va chutando por aquí, ¿vale? Por este oído. Por los convenios, ¿son convenios? Convenios, convenios que hacen los ayuntamientos con diferentes, digamos, administraciones públicas, ¿no? En este caso, el gobierno de Canarias, ¿no? En este caso, el gobierno de Canarias, ¿no? ¿Tiene algo que ver el Cabildo? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Empleo, Trabajo y tal. Fondo Social, quédense bien con lo que les estoy diciendo, el Fondo Social de Europa, ¿no? Para personas en exclusión social. Personas en exclusión social. Miren, hemos visto nosotros como a lo largo de estas dos semanas, dos semanas, se han ido sucediendo casos con personas, con familias que han perdido, digamos que 77 personas, ¿no? A ver si nos llama a lo largo del programa Manuel Ramón, pero más tarde, ¿no? Más tarde. Pero bueno, como no tenemos el teléfono, Manuel Ramón tiene mi número de teléfono que me llamaría más tarde, si está por ahí. 77 familias en exclusión social. Que el ayuntamiento recoge ese convenio. Es un convenio con trabajadores. Hoy nos acompaña en la mesa una persona que ha dado la cara, ¿verdad, Isabel? Ha dado la cara y has estado ahí al pie de cañón y has estado luchando ahí para conseguir que el sueldo se te pague, ¿no? A las trabajadoras. Hola, Isabel. Buenas noches. Soy Juan. Isabel. Isabel. Encantado. Un poquito más acá. No, hazte tú un poquito más acá para estar en el plano. Ahora viene Kevin y corrige. Isabel. Dos semanas que yo prácticamente, ¿no? Por lo que vas viendo en los portales digitales, ¿no? Telda Actualidad y lo demás, yo qué sé. Onda Guanche y todas estas cositas así, ¿no? Los portales de aquí de Telde. Bueno, pues digamos que personas que están en exclusión social y resulta ser que se han reído, se han mofado de ustedes en este caso. Sí. ¿Qué ha pasado en estos días, en estas dos semanas, Isabel? Hemos estado pasando muchas calamidades, con muchas necesidades, pidiéndole de favor al señor Arencivia que nos pagara la parte proporcional ante de Reyes y no fue así. Hemos estado pidiendo a familias, a vecinos para poder ir tirando hasta el día de hoy que nos han ingresado y hemos pasado muchas necesidades. Muchas necesidades y calamidades. Sí. Isabel, aclárenos este tema. Cuando ustedes entran en este convenio, 77 familias o 77 personas, ¿no? Cuando ustedes entran en este convenio, ¿a ustedes les retiran las ayudas que tenían en este caso? Sí. Si teníamos derecho a alguna ayuda... ¿Las personas que tenían derecho a alguna ayuda se las quitaron? Se las quitaron porque al estar de alta la seguridad social no teníamos derecho a ningún tipo de ayuda e incluso los medicamentos de la farmacia que al no pagar nada, al estar de alta, pues llegamos a pagar un cuarenta y tanto por ciento por estar de alta, ¿me entiendes? Sí. Y ahí hemos estado, lo hemos pasado fatal, hemos llorado mucho para época de Reyes, nos hemos visto sin un duro pidiendo por un lado y por otro y lo hemos pasado muy mal, aunque le hemos reclamado al señor Arencivia, que es el concejal de Recursos Humanos, pues yo creo que no tuvo humanidad y nos pagó la parte proporcional hasta que cobráramos el mes de enero para poder tener algo para Reyes. Y digamos que ya es un dinero, ¿no? Que ya es un dinero que viene del gobierno de Canarias, en este caso, no de Europa. El dinero estaba en las arcas municipales antes de nosotros empezar el convenio. Donde fue destinado ese dinero no se sabe o cómo ellos lo emplearon. Y el señor Arencivia llegó ahora a decir que en la fecha que estábamos de Navidad que no dio tiempo a elaborar las nóminas porque a lo mejor el encargazo de las nóminas se jubiló y no sé, no pusieron a nadie para elaborar esas nóminas para que nosotros cobramos aunque sea la parte proporcional. Isabel, vamos a ir por parte, vamos a ir por parte, vamos a desglosar un poco esto porque el Ayuntamiento de Telde no tiene a nadie que prepare las nóminas o que preparara las nóminas en su momento porque una persona se retiró. No, por lo visto dice que se jubiló y no había nadie para realizar eso o qué sé yo. Pero él dijo que no dio tiempo en su debido momento por la fecha que estábamos en elaborar las nóminas. Esas fueron las palabras del señor Arencivia, pero no sé lo que sucedió ahí, que nos ha tenido en una agonía hasta el día de hoy sin cobrar un duro, nada, no teníamos nada. ¿Hoy, a día de hoy? Desde allí empezaron a ingrizar como a cuenta gota. O sea, hasta hoy también ingresaron y la gente que entraron en el día 22 de diciembre a partir del lunes supuestamente le ingresarán. Yo sé que vivimos un sin vivir así, lloramos bastante para la época de Reyes y todo y pidiendo por todos lados para ahora cuando cobramos la nómina devolverse lo que hemos pedido prestado al vecino, a la familia. Es que ahora lo que has cobrado tienes que devolverse a quien te ha dejado el dinero. Al final te quedarás con la mitad del sueldo y eso es muy triste, ¿me entiendes? ¿Por una mala gestión? Por una mala gestión o no sé lo que pasó ahí de por medio, que no pagaron. Incluso, este es el único ayuntamiento que ha pasado esto porque otros tipos de ayuntamientos cobraron incluso con los concejales, ¿me entiendes? Y aquí no, aquí primero cobraron los concejales el viernes pasado y ahora este viernes empezaron desde ayer, jueves, empezaron a pagar a cuenta gota a los trabajadores. Cuando yo creo que eso está mal, ¿no? De pagar primero a los funcionarios y después a los trabajadores en otros ayuntamientos. No sucede así. Pagan a todos juntos al mismo tiempo. Es un dinero que viene de Europa. Es un dinero que viene de Europa. O sea, que tiene que estar en las arcas municipales. Y porque un señor, o sea, porque un señor se jubila, el ayuntamiento de Telde no tiene a nadie para arreglar las nóminas, pero no de ustedes solos, sino las nóminas de todo el funcionariado en este caso. Supuestamente pagaron, pero también tardaron para esta fecha en pagar también a los funcionarios. Pero ellos no se quejan, ¿no? No, ellos supuestamente cobraron su paga doble y su sueldo en esas fechas, ¿me entiendes? Ellos tenían su nevera llena y su paga y su sueldo del mes que corrió y nosotros en una agonía, una tristeza pidiendo para aquí y para allá para poder comer y incluso me comentaron compañera hoy que tenía dos y tres facturas acumuladas de diferentes cosas y ahora tenía que pagarla todo junto, ¿me entiendes? No podía recurrir a ningún tipo de ayuda y los vales de alimentos tardaron también en entregarlo. En entregarlo. ¿Cuál ha sido tu lucha en este caso? Mi lucha es que gracias a Dios que pedía familia, ¿me entiendes? Yo sé que ellas no me lo van a cobrar, pero me viene una agonía de verme con una ayuda y después me dieron de alta en este convenio, perdí todo tipo de ayudas. Me vi fatal, te digo la verdad, lloré bastante. En Reyes sabemos que personas, parece ser que le dieron unos juguetes que incluso estaban deteriorados, ¿no? No sé si de los chinos o de… Supuestamente compañeras mías porque el día que vino los Reyes Majos a la plaza de San Juan, la dejaron, salió un momento allí que estaban las asistentes sociales en el ayuntamiento y dice que será para taparle la boca a más de una compañera repartir algunos juguetes y estaban deteriorados y algunos hasta en malas condiciones, o le faltaba una pierna o no funcionaban así. Incluso a los que tenían niños de 13 y 14 años le dijeron que no tenían derecho a nada. Yo tengo una compañera que fue abajo y le dijeron que ya de 13 y 14 años no tenían derecho a dar la regla. ¿Este es el ayuntamiento de Telde con más de 100.000 habitantes que él… Dice que supuestamente es el ayuntamiento más endeudado después del de Marbella. Pero no sé si será verdad o mentira. Pero es lo que acabas de decir, los funcionarios sí cobran, ¿no? Sí, ellos cobraron. Los concejales tienen su sueldo garantizado y la doble paga. Ellos tienen su nevera llena y ellas no pasaron tristeza ni calamidades en fechas navideñas. ¿Me entiendes? Yo vengo aquí a este programa para reivindicar para que una cosa de esta no suceda más y que si el señor Arencivia está viendo el programa que tenga consideración y no sé si aquí quien influyó, si la alcaldesa que decía el del señor de recursos humanos o ahí él llegó a comentar que aquí había una mano negra metida, ¿me entiendes? La mano negra. Yo soy capaz de preguntarle, Agustín Arencivia, mi niño, ¿cómo tenías la nevera tú el fin de año? Porque te vimos en una foto fumándote un puro, coño. Tú eres de los apuradillos, ¿no? Agustín Arencivia te los apuraba, que se ven siempre fumando puros a ti. Pero, coño, supongo que tú tenías la nevera llena, ¿verdad? Y las 77 familias que vivían en exclusión social, sin sueldo y sin poder llevarse nada ni al turrón, supongo. Yo los vi tan felices después de Reyes y una de las semanas pasadas, una de las noches salí tan pancho y tan tranquilo con la concejada Hacienda E y otro más de cenar y comer en un restaurante entero, de decir que como que no hubiera pasado con la almidada ninguna. Lo tengo que decir y saber, lamentablemente, somos un número de exclusión social. No, yo lo que quiero reivindicar es que no vuelva a suceder una cosa de esta más, porque yo estaba en medio de esas personas y vi llorar más de una persona y muy triste. En ese sentido se nota el desprecio total, ¿no? Sí, sí. El desprecio de los que dicen que sí, que van a ayudar a estas personas en exclusión social, sin embargo, ¿no le da este tipo de varapalos también a ustedes en este caso? Sí, sí, sí. Incluso tenerlos dos meses, cerca dos meses en una agonía para poder cobrar un sueldo decente, ¿me entiendes? Es que ellos no piensan que hay gente que tiene niños pequeños y que necesitan el dinero para comprarle su desayuno para el colegio y todo y se vieron muy apuradas mis compañeras. Isabel, te tengo que hacer una pregunta, te tengo que hacer una pregunta y tengo, si la quieres contestar, exclusión social, un convenio, dinero de Europa, pero ¿y ustedes? Por ejemplo, ¿qué trabajo realizan ustedes? Escúchame bien, ¿limpiando carreteras? No, yo estoy, hay varios tipos de departamentos. ¿Entre esas 77 personas? Sí, hay diferentes tipos de actividades. Están playas, están vías y obras, nosotros estamos en medio ambiente, después está festejo y están todos repartidos. Vale, y en tu caso, por ejemplo, medio ambiente, ¿cuál es tu actividad? Mi actividad es arrancar hielva, plantar, limpiar los baños y... Y por cierto, sí, acabo de decir limpiar los baños, ¿y dónde hacen ustedes la pi? Supuestamente hay cuatro baños ahí dentro de la finca. ¿Supuestamente? Supuestamente, digo yo, sí, lo afirmo. Sí, que tenemos que limpiar los baños y... ¿Tienen ustedes vestimenta, ropa adecuada? No, 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 hasta la fecha no tenemos nada. O sea, ¿no tienen guantes, no tienen vestimenta, no tienen calzado adecuado? Por ahora no. Vamos con la ropa que tenemos de casa. O sea, ¿tú vas con una ropita? Una ropita, sí, como de trabajo. ¿El contrato es de seis meses? De seis meses. Bueno, yo los invito a todos ustedes. Gracias, Kevin. Yo los invito a todos ustedes, si son familiares de esas 77 familias. No, supuestamente usted puede dar su número de móvil, algún aludido o compañeras que quieran llamar, que estén viendo el programa. Kevin, no sé si da tiempo para ponerlo ahí. 6, 4, 7, 2, 8, 3, 2, 5, 5, que nos llamen al teléfono que tenemos el micropuesto ahí. Si quiere alguna aludida, comentar o expresar algo. Venga, el número de teléfono es mi teléfono. 6, 4, 7, personas aludidas, ¿no? O personas de estas 77... ¿Quiere opinar de este tema? Sí, para hablar de este tema. 77 familias. 6, 4, 7, 2, 8, 3, 2, 5, 5, 6, 4, 7, 2, 8, 3, 2, 5, 5. Me llaman al teléfono para que suene ahí personas que se sientan eludidas por este tema. A mí me gustaría que me llamara Agustín Arencivia para decirle, Agustín, que no pase nada porque posiblemente en estos días pueda ir a una inspección de trabajo a donde puedan estar estas trabajadoras, sin guantes, sin ropa, sin calzado y sin un baño, supuestamente. No, baño sí hay. Baño sí hay, supuestamente. Baño sí hay. ¿Perdón, Kevin? 6, 4, 7, 2, 8, 3, 2, 5, 5. Ese es mi número al que pueden llamar. Agustín Arencivia. Mira, Agustín Arencivia. Carmen Hernández, alcaldesa de Telde. A toda la corporación de Telde. Sepan ustedes que se les puede virar la tortilla a todos ustedes porque si estas personas, una de ellas nada más, presenta una denuncia, le viene una inspección de trabajo, se van a cagar ustedes por las patas. Ustedes, el ayuntamiento, porque estas personas deberían de estar dotadas de vestimenta total. ¿Sabes cómo se han dejado de ustedes coger? No. Estás en medio ambiente. Supuestamente no sales de la finca. No. No sales, ¿no? No. ¿Y los que están limpiando los barrancos? Están donde los encargados la mandan. ¿Y los ha visto, por ejemplo, con ropa, con calzado, con guantes? Supuestamente algunos sí. ¿Alguno? Alguno. ¿Pero porque es amigo del concejal o no te mandan? No, no, no sé. Porque será que a algunos repartirán y a otros no repartirán, según la cantidad de material que tenga o no sé. Pero a nosotros, por lo menos el del día 11, no tenemos nada. Bien, les quiero decir algo. Está sonando el móvil, pero está sonando el WhatsApp. Yo les pido, por favor, que hagan la llamada. Si hacen la llamada, yo cojo el teléfono. Si hacen la llamada, personas que se sientan aludidas de esas 77 familias que están con Isabel o que de alguna manera se ven, se han sentido afectadas porque no cobraron hasta el día de hoy. Y yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en el ayuntamiento de Telde? Una persona que no llega a tiempo para hacer la nómina porque se jubila y no hay más nadie en el ayuntamiento de Telde para hacer nómina para que estas personas, 77 familias, puedan cobrar su sueldo a tiempo y se vengan este tipo de necesidades. Y encima, sin vestimenta, sin calzado, me quieren decir ustedes qué ayuntamiento es el de Telde, qué convenio es el que cogemos nosotros, o sea, qué convenio es al que voy yo. ¿Tú te imaginas que yo vaya a un convenio ahora y no me den la vestimenta y no me den el calzado adecuado y me manden al barranco a limpiar barrancos? Y si yo me clavo una tacha y si yo me clavo, y si yo cojo el carrotejo, como decíamos antes los chiquillos, es una pena, aparte de una pena, no, es una vergüenza, es una vergüenza. Incluso hay paredes grandes con grandes rocas, con sus tuneras y todo. ¿Y casi limpiar? No, incluso si limpiamos debajo estamos con riesgo que no caiga alguna piedra o algo, ¿me entiendes? Ellos nos dicen, no, no te acerques tal y cual, porque sabe que si cae alguna piedra o algo puede, sabe, costar un disgusto. Yo quiero hacer una llamada pública a todos ustedes, Isabel está aquí hoy con nosotros, pero a todas esas personas de esas 77 familias, pueden ir a denunciar al ayuntamiento tranquilamente, o sea, ir a denunciarlo, o sea, con todas las tablas de la ley, pueden ir a denunciarlo porque a una inspección de trabajo, o sea, al instituto de trabajo pueden ir a denunciar al ayuntamiento porque si ustedes no tienen la vestimenta adecuada en este convenio, estás en tu derecho de denunciarlo. Y más pasando lo que está pasando. Bueno, ¿sabes? Compañeras que hubieran venido a acompañarme aquí a eso, pero mucha gente no se arriesga, mejor con miedo a alguna represalia o algo que le puedan perder el puesto de trabajo o algo, pero no sé, mucha gente, yo soy la única que verdaderamente he dado la cara, todo el mundo me ha apoyado, me ha dado las gracias, que gracias a mí que me he infiltrado en el tema, esto y lo otro, porque si no todo el mundo hubiera estado callado, resignada, hasta el día que le va, y yo le digo la verdad, quiero dar las gracias a diferentes tipos digitales, sobre todo a Onda Guanche, a Manuel Ramón y a Aristide Rodríguez, que se ha involucrado mucho, a Sonsoles Martín, también, que se ha involucrado y... El Partido Popular. El Partido Popular y ha bajado hasta escritos en el ayuntamiento, no le ponían asunto ni nada, no le contestaba, e incluso tuvieron que tirar al cabildo y es ahí cuando ya más o menos ya hicieron caso. Esa vez nos llegaba una noticia esta tarde, a última hora, de que el partido CIUCA, Ciudadanos por el Cambio, no sé qué tal, presentaba unas alegaciones, unidos por Gran Canaria, gracias Kevin, presentaba unos alegatos en el Pleno de que trabajadores, no del ayuntamiento, creo que estamos hablando a lo mejor de trabajadores, que estaban limpiando una zona que no le pertenece, en la zona de Ginama, que está fuera de lo que es el ayuntamiento de Telde. Yo me venía a esperar estos días, sí. O sea, trabajadores como ustedes en este caso, ¿no? Limpiando barrancos, limpiando una zona que le pertenece al ayuntamiento de Las Palmas. Sin embargo, estaban personas como ustedes, trabajando, limpiándole al ayuntamiento de Las Palmas. ¿Será para algún tipo de amiguismo, hacerle algún favor? Y mientras tanto, ¿ustedes sin cobrar? Sin cobrar, hasta el día de hoy, desde ahí empezaron. Pero después de tanta lucha a través de partidos políticos, yo le rogué a Sonsoles, fuimos hacia ella y ella mandó el escrito para el Cabildo. Y así, yo creo que a través de eso fue cuando ellos a lo mejor empezaron. Para cobrar a ustedes un sueldo de un convenio, que viene un dinero de Europa, a través del gobierno de Canarias. Yo lo denunciaba. Sí, pero todo el mundo... Yo lo denunciaba. Yo los invito a todos ustedes, en serio, sí, sí. Todo el mundo, como la ha ido pagando ahora, después de una agonía, se han quedado callados. Isabel, por favor, vamos a dejar... Yo creo que deberíamos de dejar el miedo a un lado. Sí. El miedo tenemos que dejarlo a un lado, porque se trata de mi familia, se trata de mí, se trata de mi carvanzo, se trata de pagar la luz, el agua, el teléfono, las deudas que tú tengas. Es lo que acabas de decir, se me amontonan tres facturas, y lo que le debas a tu familia. ¿Y te quedas con casi nada del sueldo o con la mitad del sueldo? A mí no me quieren, a mí no me quieren los políticos, no me quieren, Isabel. Pues a mí menos. Me agachan la cabeza, en serio. Pues a mí menos. Y ellos son amigos míos, se bajan de la acera para no saludarme. Porque llevo años haciendo este programa, y le digo que son unos gamberros. ¡Son unos gamberros! ¡Son unos gamberros! ¡Son unos gamberros! ¡Gamberros! Yo se lo dije al señor Arencibe, cuando lo vi salir del bar que salió de comer, yo le dije al señor Arencibe, ha dejado a muchas familias llorando estas navidades. Se quedó mirando para mí como diciendo, ¿esto qué es? No me dijo ni Pío, ni Pío me contestó. Y se lo dije, muchas personas han llorado por lo que han hecho ustedes. Isabel, ¿volverá a pasar? No le sé decir. Espero que no vuelva a pasar, y que no vuelva a dejar a muchas personas llorando de nuevo, o que no vuelvan a pagar, o que paguen la mitad y después la otra mitad el próximo mes, como hicieron en el último convenio de tres meses, que terminó, se lo hizo una compañera mía, y le pagaron una mitad en el segundo mes, y después la otra mitad cuando terminó el tercer mes. Mire, ve si usted que si ha llamado a alguien para dar aludido o para opinar a nadie, nadie se involucra, nadie se involucra a este tema. El Ayuntamiento de Estelde, lo jodido de todo esto es que, yo lo vi precisamente en las fiestas de San Gregorio, a la alcaldesa, a los consejales, Juan Martel no se cambia la jaqueta ni para Dios, o sea, Juan Martel está fijo con, si no está con la misma jaqueta, Juan Martel es un político como la copa de un pino, yo nunca he podido estar en la copa del pino, imagínense ustedes, ¿no?, como es Juan Martel, ¿no?, en este caso, ¿no?, en este caso imagínense, Agustín Arencivia, ¿no?, que lleva este tema de recursos humanos, ¿no?, recursos humanos, Arencivia. Esperemos que no tome represalias contigo, que él no estará viendo el programa, porque tiene tres o cuatro fiestas por ahí, está fumando puro, supuestamente estará fumando puro por ahí, Arencivia, y le gustan mucho los puros. Y que también suele enchufar personas porque le haya pegado carteles en época de lesiones. Sí. Hay en estos momentos uno metido en medio ambiente trabajando conmigo del 22 de diciembre, que él mismo lo dijo, que fue hacia por él, acuérdate de mí, que te ayudé a pegar carteles cuando las relaciones. No, que le ayudó a pegar carteles en época de lesiones y le fue a pedir el favor y enseguida lo metió en el convenio. Es decir que si pudo hacer eso, podía haberle pagado a las personas a tiempo. ¿Tomarán represalias contigo? Porque supuestamente tú has firmado un contrato para este convenio, ¿verdad? No te pueden echar, ¿no?, en este caso. Sí. No sé si tomarán represalias, que sea lo que Dios quiera, pero yo he luchado por mis derechos y... Escucha una cosa, Nadie llama, yo sé que nadie llama porque nadie le interesa. No importa, no importa, mira, no importa. Yo me conformo con que estés tú aquí y con ese testimonio. Pero mira, si toman represalias contigo, ¿sabes lo que haces? Te quedas así en tu puesto de trabajo y le dices, mira, ahora hasta que no me dé los zapatos adecuados y la vestimenta adecuada y los guantes para yo trabajar, la astunera la va a quitar toda tu familia. Así se lo dice Isabel. Tu familia. Yo sé que he luchado mucho por esto y mi compañera hasta me lo han agradecido y todo, pero nadie da la cara. Yo lo denunciaba, yo lo denunciaba. Esto es un convenio, es un convenio, a mí no me importa lo que esté pasando en el régimen interior del ayuntamiento. Mira, la llamada. Si hay o no hay... Vamos a atender la llamada, a ver. Sí, díganos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oí que, por favor? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Bueno, no quiero ver el nombre. Vale, no importa. Kevin, cambia la cámara. Sí, pero sí quería informarte algo que está pasando en urgencia del hospital insular. ¿Qué puede ser? Es que me hubiera gustado que llamasen las personas que estén involucradas con el tema del caso que estamos tratando. Pero si lo dices rápidamente, ¿qué está pasando en urgencia? Rápidamente. Sí, no, están pasando muchas cosas, entonces yo puedo llamar otro día si no te importa. Venga, muy bien. Perfecto. Gracias, ¿eh? Lo que está bien, lo que te puedo decir un poquito, nada más por arriba es que no lo sabía que estaban con esto. Lo que te puedo decir un poquito por arriba es que la culpa no la tienen ni la seguridad social ni los políticos, como yo dicen, ni el gobierno canaria, ni nadie. La culpa la tienen los trabajadores y los que llevan a los trabajadores. Y a las personas nos atienden peor que animales. ¿Verdad que tienen derecho a denunciar? ¿Verdad que tienen derecho a denunciar este caso? Pero yo se puedo denunciar porque yo no quiero denunciar nada, ¿me entiendes? Porque les pretendo que está afuera, perdonando mi forma de hablar, hay la entrada de urgencia, esto es lo peor que hay. Cuando unas personas como esta van a insultar a los enfermos, cuando no los atienden, cuando empujan a los enfermos los botan en la cama, es una vergüenza mayor. Gracias por la llamada, señora. Gracias por la llamada. Tendremos que cortarla. Isabel, nos queda poco tiempo, tenemos que despedir el programa. Yo, a todos ustedes, a esas familias, a tus compañeros, 77 familias, 77 personas que están de esa forma en exclusión social, yo, no sé, un voto de favor ahora porque ya cobraron, bueno, pero no dejaba que dejara pasar ese tema. Porque lo que me está diciendo de que no tienes calzado, el calzado adecuado, la ropa adecuada y se ven en las carreteras trabajando. No hay uniforme. O sea, que tú vas a trabajar con ropa que llevo de casa y con mis zapatillas de deporte, pero a mí no me han dado chaleco en lo que llevo y... Vale, ¿y has pensado en algún momento si te clavas una tacha o te clavas algo o te pasa cualquier cosa? Sí, supuestamente hay un seguro, ¿no? No, ellos dicen que tienen un seguro el ayuntamiento, tienen médicos ahí, pero hasta la fecha te digo la verdad, Isabel. No te quiero ocupar más tiempo, nos hemos visto muy mal y en una galonía muy grande, te digo la verdad. Y he luchado, todo el mundo me lo ha agradecido, las compañeras, pero nadie ha dado la cara. Nadie da la cara. Nadie da la cara. Kevin, nos quedan cuatro minutos para despedir el programa, pero lo vamos a hacer de esta siguiente manera. Isabel, gracias, de verdad. Gracias. Suerte en el futuro. Vamos a ver, si no vuelve a suceder una cosa de esta más. Y les pido, por favor, que este programa lo hago yo todas las noches, a partir de... Todas las noches, no, todos los viernes, a partir de las nueve de la noche. Cuenten conmigo, ese es mi número el que sale ahí y a través de Manuel Ramón, como tú quieras y tal. Pero cuenten con este programa para lo que pueda ir sucediendo en días venideros o en meses venideros. Gracias. Miren, tenemos que marcharnos. Tenemos que marcharnos. Tenemos que marcharnos. ¿Qué te digo? Tenemos que marcharnos, pero... ¿Qué tiempo nos queda, Kevin? Tres minutos. Miren, yo... Ustedes saben que yo siempre les digo a todos ustedes que son formidables por elegir este programa. Sí, es verdad. Son ustedes formidables por elegir este programa. ¿Saben ustedes por qué? Porque se enteran de cosas que igual no sabían o lo vemos aquí en directo con personas como Isabel, gente que nos llega para contarnos en situ lo que... lo que sucede, ¿no? En el ayuntamiento de Telde que presume de ser un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, un ayuntamiento que... No, ahora no, más llamadas, ¿no? Y... Cierra este teléfono el micro este, Kevin. Y un ayuntamiento que presume de ser el... Un ayuntamiento que debería estar en superávit porque si todos aquellos que se vieron en estos días en el caso Faicán devolvieran el dinero porque el dinero no aparece, ¿no? Pero sí es verdad que si devolvieran el dinero el ayuntamiento de Telde sería un ayuntamiento con superávit, super, super, para allá arriba con un montón de dinero. Pero como el dinero no aparece, pero sí aparece en los bolsillos de los concejales. A ver si nos llama para la próxima semana tenemos los teléfonos abiertos, ya tenemos el maldito Movistar ese arreglado y nos puede llamar Agustín Arencivia porque yo denunciaba, yo denunciaba y los invito a todos ustedes, 77 familias haciendo peso un tocho de información así para denunciar al ayuntamiento de Telde por ese convenio que no tienen calzado, no tienen la ropa adecuada, no tienen guantes, trabajan debajo de muros sin protección, sin casco, sin casco, Isabel, sin casco, sin nada, un convenio en el que tú vas a trabajar con la ropa de tu casa. Qué guay, qué bonito. Y después se molesta si le decimos que son unos gamberros, y después le molesta si le decimos no, pero si es que tú si tienes tu sueldo si es que lo tienes aquí en el bolsillito desde antes del día 30, porque seguro que a los concejales les ingresan desde el día 26, 27. Kevin, nos vamos, venga, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? No pasen al lado del ayuntamiento de Tel, le vayan para Barcequillo, vayan a ver la nieve, porque ustedes van a pagar impuestos por ver la nieve. Primero te invitan a la nieve y tal, después dicen no, vamos a poner dos guaguas, no podemos mandar la guagua porque empeoró el tiempo. Si de la misma manera pagas impuestos por el sol que ya lo ponía Soria, nos van a poner un impuesto por ir a ver la nieve, así que son ustedes formidables coño, sigan bien, hasta la próxima semana. Au! Y acuñó! Hasta la próxima semana. Yo voy a ver la novena. Un abrazo.